En el denominado Espacio del Ingenio Cultural se está preparando una feria permanente para los emprendedores tucumanos. En el predio está lo que se denomina Ingenio Cultural, que tiene varias actividades, entre los cuales está un microcine, hay una sala de grabación, y también se está construyendo hoy la feria para emprendedores y artesanos de la economía social. Es una feria que calculamos que ya va a estar activa para el mes de octubre. En una primera etapa son 40 puestos de artesanos, pero vamos a llegar a 100 puestos sobre fin de año. Y la idea es que sea una feria permanente, con uno o dos días fijos en el mes, y para artesanos y emprendedores no solo de la capital, sino también del interior de la provincia. ¿Los mismos trabajadores están haciendo este... Sí, sí, son trabajadores del Plan Argentina Trabaja, que nos están dando una mano para la construcción de todos los stands de esta feria. Nos vamos a encontrar entonces con manos tucumanas trabajando acá y exponiendo a partir de octubre, me dices. Sí, a partir de octubre ya tenemos la primera fecha. Pier Burgos al Conquistr gewascería. Y 위해서 de larubina de acérc어� au Ifrón se hacen el��� хотел de la nuestra obtención desigualdad. Sí, sí, sí.